Hola, ¿cómo están? Me llamo Kelly Guerrero y espero estén súper bien. Y bienvenidísimos al primer video con intro. Así es, chicos, como lo acaban de escuchar, tenemos nueva intro en el canal y eso me emociona muchísimo porque estamos trabajando en esto hace mucho tiempo y, o sea, estoy demasiado feliz de que ya está aquí la intro. Ya la pueden ver y la pueden amar tanto como yo. Realmente estoy muy orgullosa como quedó porque la hicimos entre Cristóbal, mi novio y yo. Como muchos sabrán, él y yo somos diseñadores gráficos, nos acabamos de graduar prácticamente hace un mes. Y pues saber de qué nosotros hicimos esa intro nos llena de orgullo y espero les guste muchísimo como quedó. Así que sin nada más que decir, vamos a verla en 3, 2, 1. Esto es demasiado cool, o sea, me encanta, lo amo demasiado y espero ustedes también la amen tanto como yo. Y bueno, ahora sí ya no tenemos más anuncios importantes que hacer, así que empecemos con el video. En el día de hoy les traje un video que está rondando mucho aquí en YouTube, que es el video de hacer fotos lindas o goals o tumblr en lugares feos. Además de ser diseñadora gráfica, yo también soy fotógrafa, Cristóbal también es fotógrafo y nos emocionaba mucho la idea de este video porque es como que retarte a ti mismo a ver cuánta creatividad tienes. Y en el lugar donde yo vivo, tristemente, hay bastantes lugares feos, o sea, hay muchos lugares donde se podían hacer estas fotos, entonces pues era perfecto. Y pues nada, lo primero que hicimos, Cristóbal y yo fue pasear por toda la ciudad para ver qué lugares eran como más adecuados para el video. Y ya al siguiente día empezamos a hacer las fotos. Algo de lo que sí estaba segura es que yo quería para las fotos que el fondo, el color principal, fuera más que todo blanco. No me interesaba que el lugar fuera el más feo del planeta, solamente quería que tuviera más que todo blanco, negro o gris. Y si era blanco, mucho mejor. Ya que el feed de mi Instagram, que por cierto, si no me siguen es Kelly Clavier, es completamente blanco. Y sí, sé que estaba exigiendo mucho, pero pues yo soy así. Antes de hacer todo esto, yo vi varios videos para ver qué podía sacar de inspiración y vi que muchas youtubers de Estados Unidos lo estaban haciendo más que todo en lugares como, pues, locaciones de... No sé cómo decirlo, más que todo eran, pues, almacenes de decoraciones de hogar, tiendas departamentales, restaurantes de comida rápida. Así que fuimos a un home center y, pues, me queda al lado de mi casa, así que fue demasiado fácil llegar. Y créanme que intentamos tomar las fotos en todos los lugares que podíamos, pero me daba mucho miedo porque yo sé que en home center sacan a las personas que empiezan a tomar fotos, empiezan a grabar, porque es como política de ellos. Pero bueno, primero intentamos tomar la foto delante de unas almohadas blancas, grises y negras. De hecho, nos tocó acomodarlas porque habían de todos los colores y, pues, las negras estaban para un lado, las blancas para otro, las grises en el medio y entre todas esas estaban azul, rosado, marrón, verdes, todo. Entonces nosotros, como buenas caretablas que somos, empezamos a acomodar las almohadas. No nos importaba que todo el mundo nos estuviera viendo. Eso era para la foto. Ok, vamos a tomar la foto. Aquí está. Vamos a ver si lo podemos hacer rápido y... Bueno, vamos a ver qué tal. Y bueno, sí, empezamos a tomar varias fotos, pero después al terminar yo vi las fotos y de verdad es que no me gustaron para nada. Se veía muy amarillo todo. Mi cara no se veía nada bien, o sea, era como que se veía muy plana por la luz. Y realmente no me gustó para nada, así que decidimos seguir caminando en todo home center y llegamos a una escalera que era como de aluminio, de metal, no sé qué material era la escalera. Pero bueno, yo me senté y pues Cristóbal empezó a tomar muchas fotos porque yo le decía como que más arriba, más adelante, más hacia abajo, más hacia arriba. Atrásate un poquito tú, pero no dejes la cámara así. ¿Qué tal? Que no sé que yo soy muy fastidiosa cuando me van a tomar fotos, sorry. Y bueno, ahí me tomó muchas fotos y pues este fue el resultado de esa locación. Después, cuando íbamos saliendo, recordé que en el estacionamiento de home center hay como un piso que parece como una tabla de ajedrez, una bandeja, tabla, bandeja. No sé cómo se dice eso. El chest, un tablero de ajedrez, eso. A mí me tocó correr y sentarme en el piso y que Cristóbal tomara apenas dos fotos porque fue ese el chance que nos dio. Porque de hecho ya nos estaban echando el ojo los vigilantes de que esas dos personas están tomando fotos, eso está prohibido acá, los vamos a echar niños. Cristóbal me dijo, mira, no importa cómo hayan quedado las fotos, nosotros nos vamos a ir antes de que nos echen. Y para mi sorpresa resultó que las fotos quedaron muy bonitas y esa fue una de mis fotos favoritas, así que aquí se las dejo. Para la siguiente locación queríamos buscar como un graffiti o un mural, no importa que estuviera feo, o sea, si estaba feo era mejor. Porque la vestimenta que yo tenía era como un poquito más urbana, entonces pues esa era como la idea, el vibe que tenía. Llegamos a un parquecito que queda medio cerca donde yo vivo, pero el problema es que siempre se la pasa solo y las personas que están ahí se la pasan drogándose con marihuana. Pero pues yo estoy loca y yo no le paro esas cosas, así que yo le dije, Cristóbal, vamos a ir, nos tomamos las fotos rápido y nos vamos. Como ven, la pared estaba llena de murales, cada sección era totalmente distinta a la otra y pues eso me parecía totalmente feo, pero bueno, yo me tomé ahí una foto. ¿Y por qué un ingeniero? ¿Tú no viste ese meme del ingeniero? ¡No! ¡Mi vida! Y pues así fue como quedó esta foto. Ese mismo día fuimos hasta Villa del Rosario, que es a las afueras de donde yo vivo y llegamos a una bolera o a un bowling, no sé cómo ustedes le dicen en sus países, donde pues se juega bola porque está bastante dejadita, se nota que no la han cuidado desde hace mucho tiempo, pero igual todavía está habitable para pues el público. Y yo quería tomarme una foto con el logo de pues el lugar, que es como un bolo, un pino de bolos. Y realmente estas fotos fueron de mis menos favoritas, creo que fue la que menos me gustó, porque no hubo mucho contraste en la foto porque el cielo quedó completamente blanco y el pino es blanco, entonces pues ajá. Y bueno, así fue como quedó esta foto. Al siguiente día creo que estas fueron mis fotos favoritas porque fue el mejor outfit por mucho, el mejor peinado, el mejor maquillaje, la mejor pose, la mejor yo. Este día le pedí a mi novio que me prestara uno de sus pantalones porque es estilo militar y es de color gris y es demasiado bonito y yo no tengo ningún pantalón así y quería usar uno así para esta foto, así que pues se lo pedí prestado. Y fuimos al centro de la ciudad porque en el centro hay muchos grafitis así como pues feos, no son murales como tal artísticos, sino pues grafitis así de gente que llega y hace pfff y ya. También hay mucha basura en las calles, hay locales dejados, hay locales que están completamente en un muy mal estado. Y pues bueno, por eso decidimos hacer las fotos allí, pero el único problema que tuve ese día es que había mucha gente. Yo sé que ya llevo más de dos años haciendo esto, grabando videos, tomándome fotos en público, pero es que yo soy muy penosa con la gente que no conozco. Y también pasa que yo soy una persona con un temperamento bastante fuerte que no se aguanta cuando las personas me dicen algo que no tienen que decirme. En este caso, los que son los viejos verdes y los machitos de turno que le dicen cosas a las mujeres que no deberían decir como barbaridades, groserías, piropos horribles, asquerosidades, morbosidades, etc. Créanme que cada vez que yo salgo a la calle a tomarme una foto, mínimo un degenerado me dice algo así. Y yo, pues, no lo tolero. Para nada. Mínimo le insulto, mínimo le saco el dedo grosero, mínimo hago algo, pero yo no me quedo callada. Y, pues, ustedes se hacen imaginar el escenario y la situación. Yo empecé a sentirme bastante mal geniada, malhumorada, enojada. Pero mi novio, como es un amor de persona, y, pues, él me conoce en esas situaciones. Y él sabe qué hacer. Empezó a hacerme sentir mucho mejor. Empezó a calmarme, empezó a decirme que no le parara, que esto era para YouTube, que esto era para algo que me gusta hacer. Así que, pues, yo le hice caso y empecé a portarme bien. La primera locación que encontramos fue este local que estaba cerrado. Y, pues, la Santa María estaba bastante horrible. Era blanca, pero estaba muy oxidada. Tenía, pues, afiches como pegados y después los rompieron. Cristóbal dijo que estábamos tomando fotos en lugares muy bonitos para lo que es el reto. Así que, pues, él eligió esta pared. Y esta va a ser la tercera locación. La tercera locación. Tenía uno que otro graffiti muy feo. Y, pues, Cristóbal lo vio. Dijo, vamos a hacer la foto acá. Y la hicimos. Y este fue el resultado de esta locación. Luego nos adentramos un poco más al centro de la ciudad y encontramos esta pared que estaba muy mal pintada de blanco, pero estaba pintada de blanco. Yo fui la primera que vi esa pared y le dije a Cristóbal, vamos hacia esa pared y vamos a tomar la foto ahí. Vimos esta puerta que está muy fea y, pues, aquí vamos a hacer la foto. Y, de hecho, esta fue mi segunda locación favorita después de la del tablero de ajedrez de Home Center porque quedé muy viva en estas fotos. O sea, quiero que vean estas fotos en este momento ya. Y justo ayer terminamos las fotos. Ayer hice dos locaciones. La primera fue en el estacionamiento de aquí, de mi edificio. Yo quería una foto en los estacionamientos de aquí porque los apartamentos cuentan con unos carritos de mercado. Entonces, pues, yo podía agarrarlo sin tener ningún permiso de nada y podía llevarlo al estacionamiento y lo podía tomar la foto. Para esta foto vinimos a un estacionamiento que, pues, yo vivo en un edificio que tiene estacionamiento. Y, pues, vamos a tomar la foto acá porque hay mucho sol y voy a utilizar este carrito de compras. ¡Ay, está súper incómodo! ¡No! ¡Qué ingeniero! ¡Está sin botellas! Y ahí fue donde hicimos la foto y quedó así. Y la última locación fue en un montallantas o una cauchera, no sé cómo ustedes le dirán. Aquí en Colombia se le dice montallantas, no sé cómo se le dice en Venezuela tampoco. Por favor, déjenme en los comentarios cómo ustedes le dicen a ese lugar. Yo, la verdad, es que me quedé con una duda existencial gigante de cómo se llamaba eso. Primero entramos al local y le preguntamos a la persona que estaba encargada de que si podíamos tomarnos unas fotos con las llantas o los cauchos o como ustedes le digan. Y créanme que esa señora fue demasiado amable. Hasta empezó a bromear ahí con nosotros y fue muy cool, no sé. O sea, fue un lugar bastante chévere. Nadie nos dijo nada, ningún hombre pervertido pasó por ahí. Y, bueno, eso fue muy cool. Lo único malo es que ya estaban cerrando el montallantas así que teníamos que hacer la foto súper rápido. Y lo malo es que no quedaban como yo quería. Yo soy demasiado fastidiosa y de verdad aprecio que Cristóbal sea tan paciente conmigo cada vez que me tomo una foto. Pero, bueno, al final sí logramos sacar la foto y este fue el resultado. Y, bueno, nada, espero que les haya gustado muchísimo este video y si les gustó regálenme muchísimos likes allá abajito. Comentenme abajo cuál fue su foto favorita y si quieren imitar alguna de estas fotos pueden mandármelas por mis redes sociales que son estas que se las voy a dejar por acá y pueden seguirme y pueden ser mis amigos y pueden ser parte de la familia de Quequesitos. También les invito a suscribirse a mi canal para que sigan viendo todos mis videos y recuerden activar la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un nuevo video les notifico. Los quiero, los adoro y los amo muchísimo con todo mi corazón. Bye.